renace y haz que tu luz brille el poder está dentro de ti cuarta parte aplicación de la sabiduría interior todas las teorías del mundo son inútiles a menos que haya acción cambio positivo y en último término curación décimo primero la aceptación de la prosperidad cuando nos asustamos deseamos controlarlo todo bloqueando así el manantial de nuestro bien confía en la vida todo lo que necesitamos está aquí esperándonos el poder que tenemos en nuestro interior está dispuesto a darnos instantáneamente nuestros más acariciados sueños y enorme abundancia el problema está en que no estamos abiertos a recibirlo cuando deseamos algo nuestro poder superior no dice lo pensaré responde rápidamente y lo envía pero tenemos que estar preparados para recibirlo si no lo estamos se devuelve al almacén de los deseos no cumplidos muchas personas acuden a mis charlas y se sientan con los brazos cruzados sobre el pecho como van a dejar entrar nada así pienso yo un gesto maravilloso y simbólico es abrir los brazos bien abiertos para que el universo lo vea y conteste a muchas personas les da miedo porque creen que si se abren les van a suceder cosas terribles y probablemente les sucederán mientras no cambien lo que sea que dentro de ellos cree que atraerán fatalidad y desdicha cuando empleamos la palabra prosperidad mucha gente piensa inmediatamente en el dinero no obstante esta palabra da cabida a muchas cosas por ejemplo tiempo amor éxito comodidad belleza conocimiento relaciones salud y ciertamente dinero si te sientes presionado porque no tienes suficiente tiempo para hacer todo lo que deseas entonces es que te falta tiempo si piensas que el éxito está fuera de tu alcance entonces no lo vas a tener si piensas que la vida es ardua y penosa entonces siempre te sentirás cansado y amargado si piensas que no sabes mucho y que eres demasiado tonto para entender las cosas jamás te sentirás conectado con la sabiduría del universo si piensas que te falta amor y que tienes malas relaciones entonces te será muy difícil atraer el amor a tu vida ¿y qué hay de la belleza? estamos rodeados de belleza experimentas la belleza que abunda en nuestro planeta o lo encuentras todo feo, sucio, un despilfarro ¿y cómo andamos de salud? ¿te pasa la vida enfermo? ¿te resfrías con facilidad? ¿tienes muchos achaques y dolores? por último está el dinero muchas personas me dicen que jamás hay suficiente dinero en su vida ¿qué te permites tener? o tal vez piensas que tus ingresos tienen que ser siempre fijos ¿quién los ha fijado? nada de lo que acabo de mencionar tiene nada que ver con el hecho de recibir solemos pensar ah, yo quiero tener esto, aquello y lo demás allá sin embargo la abundancia y la prosperidad dependen de lo que te permites aceptar cuando no recibes lo que deseas eso quiere decir que en algún rincón de ti no te permites aceptarlo si somos tacaños con la vida la vida será tacaña con nosotros si le robamos a la vida la vida nos robará a nosotros seamos honrados con nosotros mismos honestidad y honradez son palabras que usamos muchísimo no siempre con pleno conocimiento de lo que verdaderamente significa ser honrado no tiene nada que ver con la moralidad o con ser bueno o virtuoso también tiene muy poco que ver con que te cojan y te lleven a la cárcel la honradez es un acto de amor hacia nosotros mismos el principal valor de la honestidad está en que cualquier cosa que demos a la vida la recibiremos de vuelta la ley de causa y efecto siempre opera a todos los niveles si menospreciamos o juzgamos a otras personas también nosotros seremos juzgados si siempre estamos enfadados entonces encontraremos enfado donde quiera que vayamos el amor que nos tenemos a nosotros mismos nos mantiene en armonía con el amor que la vida nos tiene reservado imagínate por ejemplo que acaban de entrar a robar a tu apartamento piensas inmediatamente que eres una víctima han entrado a robar en mi casa ¿quién me ha hecho esto? la sensación que tienes es espantosa y desoladora cuando te pasa algo así pero ¿te detienes un momento a pensar cómo y por qué has atraído esa experiencia? asumir la responsabilidad de crearnos las propias experiencias no es una idea que estemos dispuestos a aceptar siempre tal vez solo algunas veces es mucho más fácil echar la culpa a algo que está fuera de nosotros pero comprendamos que no puede haber crecimiento espiritual mientras no reconozcamos que fuera de nosotros hay poca cosa de valor que todo viene de adentro cuando me entero de que a alguien le acaban de robar o que ha experimentado algún tipo de pérdida lo primero que le pregunto es ¿a quién le has robado últimamente? si veo aparecer en su cara una expresión extraña entonces sé que he tocado un punto sensible si recordamos una ocasión en que cogimos algo y luego pensamos en lo que acabamos de perder la relación entre las dos experiencias puede servir para abrirnos los ojos cuando cogemos algo que no es nuestro casi siempre perdemos algo de mayor valor podríamos coger dinero o algún objeto y después perder una amistad si le robamos a un amigo tal vez podríamos perder el empleo si robamos sellos o bolígrafos de la oficina podríamos perder un tren o faltará una cita para cenar las pérdidas casi siempre nos dañan en un aspecto importante de nuestra vida es lamentable que muchas personas roben cosas a empresas grandes grandes almacenes restaurantes u hoteles etcétera justificándose con el hecho de que estas empresas pueden permitírselo este tipo de justificación no funciona la ley de causa y efecto continúa operando para cada uno de nosotros si robamos algo perdemos algo si damos recibimos no puede ser de otra forma si en tu vida hay muchas pérdidas o muchas cosas que van mal podrías examinar de qué forma robas tú algunas personas que jamás soñarían siquiera con robar cosas se sienten con todo el derecho de robar tiempo o autoestima a otras personas cada vez que hacemos sentir culpable a alguien le estamos robando su sentido de valía personal para ser verdaderamente honrados en todos los aspectos necesitamos examinarnos profundamente con el fin de llegar a conocernos a nosotros mismos cuando cogemos algo que no nos pertenece lo que hacemos en realidad es decirle al universo que no nos sentimos dignos de ganarlo no somos capaces no valemos demasiado o queremos que nos roben o que no hay suficiente a nuestro alrededor creemos que tenemos que robar y arrebatar para obtener nuestros bienes esta creencia se transforma en un verdadero muro que nos aprisiona y nos impide experimentar la abundancia y la alegría en nuestra vida las creencias negativas no son la realidad de nuestro ser somos seres magníficos y nos merecemos lo mejor hay una abundancia en nuestro planeta nuestro bien siempre nos llega por razón de la conciencia el trabajo que hacemos en la conciencia es siempre el de refinar lo que decimos pensamos y hacemos cuando comprendemos claramente que nuestros pensamientos crean nuestra realidad entonces usamos nuestra realidad como un mecanismo de respuesta que nos diga cuál es el próximo cambio que necesitamos hacer ser ser absolutamente honrado hasta el último alfiler es una elección que hacemos por amor a nosotros mismos la honestidad nos sirve para que nuestra vida transcurra con mayor facilidad y sin baches si vas a una tienda y no te cobran algo que has comprado y te das cuenta es tu deber espiritual decirlo si te das cuenta en ese momento dilo si no lo adviertes y te das cuenta al llegar a casa o dos días después entonces es diferente si la deshonestidad desarmoniza nuestra vida imagínate lo que pueden crear el amor y la honestidad el bien que hay en nuestra vida las maravillosas sorpresas que tenemos todo eso también lo hemos creado cuando miremos dentro de nosotros con honestidad y amor incondicional descubriremos muchas más cosas sobre nuestro poder lo que podemos aprender a crear con nuestra conciencia tiene muchísimo más valor que cualquier cantidad de dinero que pudiéramos robar tu hogar es tu santuario todo es un reflejo de lo que crees que te mereces mira tu casa es un lugar donde realmente te gusta vivir es cómoda y alegre o es estrecha sucia y está siempre desordenada lo mismo respecto a tu coche te gusta refleja el amor que sientes por ti son tus ropas una carga una molestia algo que tienes que soportar tu ropa es un reflejo de lo que piensas de ti mismo y los pensamientos que tenemos de nosotros mismos como ya he dicho los podemos cambiar si deseas encontrar una nueva casa comienza por abrirte para hallar el lugar adecuado y afirma que lo estás esperando cuando yo buscaba una nueva casa en los ángeles no podía creer que encontraras solo lugares horrorosos continué firme pensando esto es los ángeles y está lleno de apartamentos maravillosos así pues donde están me llevó seis meses encontrar el apartamento que deseaba y es magnífico durante la época de mi búsqueda el edificio estaba en construcción y cuando lo terminaron encontré el apartamento esperándome si buscas algo y no lo encuentras probablemente hay algún motivo si deseas mudarte del lugar donde vives porque no te gusta agradece a tu actual hogar que esté ahí dale las gracias por protegerte de la intemperie si francamente ves que te resulta muy difícil que te guste empieza por una parte de la casa en la que te sientas bien como un rincón de tu dormitorio por ejemplo no digas odio este lugar porque así no vas a encontrar un sitio que puedas amar ama la casa donde vives para poder abrirte y recibir un maravilloso nuevo hogar si tu casa está hecha un desorden y a ti borrada de cosas entonces comienza por limpiarla y despejarla tu casa es un reflejo de ti relaciones afectuosas soy una admiradora del doctor Bernie Siegel que ha escrito amor medicina milagrosa y paz amor y autocuración el doctor Siegel ha aprendido muchísimo de sus enfermos de cáncer me gustaría citar lo que dice sobre el amor incondicional muchas personas sobre todo enfermos de cáncer llegan adultas con la creencia de que hay algún defecto terrible en el centro de su ser defecto que deben ocultar para tener la oportunidad de ser amadas no se sienten amadas y se creen indignas de ello condenadas a la soledad si se llega a conocer la verdad de su ser estas personas se crean defensas que las protegen de compartir sus sentimientos más íntimos con nadie debido a que sienten un profundo vacío interior llegan a considerar todo tipo de relación y de transacción como medio de obtener algo que llene este vacío interior pagamente comprendido viven solo con la condición de obtener algo de ello y esto lleva a una sensación de vacío aún mayor la cual perpetúa el círculo vicioso siempre que doy alguna charla y ofrezco la oportunidad de hacer preguntas casi invariablemente he de contar con que se me preguntará una cosa en especial ¿cómo puedo crear relaciones sanas y duraderas? todas las relaciones son importantes porque reflejan lo que pensamos de nosotros mismos si te pasas la vida castigándote porque piensas que todo lo que va mal es por culpa tuya o que siempre eres una víctima entonces vas a atraer el tipo de relaciones que te refuerza esa creencia una mujer me contó que mantener relaciones con un hombre muy cariñoso y atento pero que ella sentía la necesidad de poner a prueba su amor ¿por qué quieres poner a prueba su amor? le pregunté me contestó que se sentía indigna de su amor porque no se amaba a sí misma lo suficiente de modo que le sugerí que tres veces al día de pie y con los brazos abiertos dijera estoy dispuesta a dejar entrar el amor puedo dejar entrar el amor con toda confianza estoy a salvo después le dije que se mirara a los ojos y dijera lo merezco estoy dispuesta a tener aún cuando no lo merezca con mucha frecuencia uno se niega lo bueno porque cree que no puede alcanzarlo pongamos por caso que quieras casarte o formar una relación estable la persona con quien sales tiene cuatro de las cualidades que deseas en tu pareja sabes que estás bien encaminado entonces quieres un poquito más o necesitas añadir algo nuevo a la lista según el mucho o poco amor que creas merecer es posible que tengas que pasar por varias personas antes de conseguir lo que realmente quieres del mismo modo si crees que un poder superior te ha rodeado de personas verdaderamente amorosas o que toda la gente que conoces solo aporta bien a tu vida entonces esas serán las personas que en último término atraerás hacia ti relaciones relaciones codependientes por lo visto las relaciones personales son las que tienen mayor prioridad para la mayoría de la gente tal vez eres una persona que anda siempre en busca del amor y la vida no te trae a la pareja adecuada porque tus razones para desear el amor no son claras seguramente piensas ay si tuviera alguien que me amara mi vida sería muchísimo mejor no es así como funciona esto un ejercicio que recomiendo hacer es escribir las cualidades que uno desea en una relación por ejemplo diversión intimidad comunicación franca y positiva etc mira tu lista son imposibles de cumplir estos requisitos cuál de ellos podrías aportar tú mismo hay una diferencia entre la necesidad de amor y la falta de amor si te falta el amor eso sencillamente quiere decir que no tienes el amor y la aprobación de la persona más importante que conoces tú mismo por ello entabla relaciones que son codependientes e inútiles para ambas partes cuando necesitamos a otra persona para que nos llene somos codependientes cuando confiamos nuestro cuidado a otra persona para no tener que hacerlo nosotros nos convertimos en codependientes muchos de nosotros que procedemos de familias problemáticas hemos aprendido la codependencia de la forma en que nos nos criaron durante muchos años yo creí que no valía lo suficiente y buscaba el amor y la aprobación dondequiera que fuese si te pasa la vida diciendo a otra persona lo que tienen que hacer entonces posiblemente es que trata de manipular tus relaciones por otro lado si trabajas para cambiar tus pautas internas de comportamiento entonces estás permitiendo que las cosas sigan su debido curso tómate un momento y ponte frente al espejo piensa en alguna de las creencias de tu infancia que han influido negativamente en tus relaciones logras ver cómo continúas recreando esas mismas creencias piensa en algunas creencias positivas de tu infancia tienen el mismo peso para ti que las negativas dite a ti mismo que las creencias negativas ya no te sirven y reemplázalas por afirmaciones nuevas y positivas tal vez te convenga escribir las nuevas creencias y colocarlas en un lugar donde las veas cada día ten paciencia contigo mismo yo lo he dicho antes persevera en la nueva creencia tanto como perseveraste en la antigua yo solía deslizarme a mis nuevos hábitos muchas veces antes de que mis nuevas creencias echaran raíces cuando seas capaz de contribuir a la satisfacción de tus propias necesidades entonces no sentirás esa falta no serás tan codependiente todo comienza por el amor a uno mismo cuando nos amamos de verdad estamos centrados tranquilos seguros y nuestras relaciones son fabulosas tanto en casa como en el trabajo comprobarás cómo reacciona de forma diferente ante las diversas situaciones y personas cosas que alguna vez importaron desesperadamente ya no te parecerán tan importantes entrarán nuevas personas en tu vida y tal vez desaparecerán otras lo cual al principio es terrible pero también es maravilloso renovador y estimulante una vez que sepa lo que deseas en una relación sal de casa y reúnete con gente nadie va a aparecer de pronto en tu puerta una buena forma de conocer gente es en algún grupo de apoyo o en clases expertinas esto te permitiera conocer a personas de mentalidad parecida a la tuya o que se interesan por las mismas cosas es increíble la rapidez con que puedes hacer nuevos amigos hay muchos grupos y clases en todas las ciudades del mundo lo único que necesitas hacer es buscarlos resulta muy útil asociarse con personas que van por el mismo camino te sugiero esta afirmación estoy abierto y receptivo a que entren en mi vida experiencias buenas y maravillosas eso es mejor que decir ando en busca de un nuevo amor muéstrate abierto y receptivo y el universo te contestará con el mayor bien para ti descubrirás que a medida que crece tu autoestima también va creciendo el respeto que sientes por ti mismo cualquier cambio que consideres necesario hacer te será más fácil de realizar cuando sepas qué es lo que te conviene el amor no está nunca fuera de ti está siempre dentro cuanto más ames más digno de amor serás y serás más amable creencias respecto al dinero el miedo con respecto al tema del dinero nos viene de nuestra temprana programación durante la infancia en uno de mis talleres una mujer contó que su padre que era muy rico siempre vivió con el temor de arruinarse y se lo transmitió a ella que creció con el miedo de que nadie la cuidaría su libertad con el dinero estaba atada al hecho de que su padre manipulaba a la familia mediante la culpa ella tuvo muchísimo dinero toda su vida la lección que debía aprender era liberar el miedo de que no sabría cuidar de sí misma aún sin tanto dinero podía muy bien cuidar de sí misma los padres de muchos de nosotros crecieron durante la época de la depresión por lo cual hemos heredado creencias como podríamos morir de hambre tal vez nunca encontremos trabajo podríamos perder la casa el coche o lo que sea muy pocos niños dicen no eso son tonterías los niños generalmente lo aceptan y dicen si tienes razón haz una lista de las creencias de tus padres respecto al dinero pregúntate si aún eliges creerlas necesitarás superar las limitaciones y los temores de tus padres porque tu vida ahora no es la misma deja de repetirte esas creencias empieza a cambiar las imágenes en tu mente cuando se te presente una oportunidad no repitas tu historial de carencia comienza a proclamar el nuevo mensaje para hoy ahora puedes afirmar que es bueno ser rico y que emplearás sabiamente tu dinero también es normal y natural que en ciertas épocas tengamos más dinero que otras personas si logramos confiar en que nuestro poder interior siempre cuidará de nosotros pase lo que pase seremos capaces de pasar con facilidad por los tiempos de escasez sabedores de que tendremos más en el futuro el dinero no es la respuesta aun cuando muchas personas piensan que si tuvieran mucho dinero todo iría muy bien porque tendrían menos problemas y preocupaciones pero el dinero en realidad no es la respuesta algunas personas tienen más dinero del que jamás van a necesitar y sin embargo no logran ser felices agradece lo que tienes un conocido mío me contó que se sentía culpable por no poder recompensar en la debida forma a los amigos que le demostraron su cariño y le hicieron regalos cuando a él no le iban las cosas demasiado bien le dije que hay veces en que el universo nos da de una u otra forma lo que necesitamos y es posible que no podamos devolvérselo sea cual sea la forma que el universo haya elegido para responder a tu necesidad agradecelo ciertamente habrá momentos en que puedas ayudar a otras personas puede que no sea con dinero sino con el tiempo tu comprensión o tu compasión a veces no comprendemos muy bien que estas cosas pueden ser más valiosas que el dinero pienso en las muchas personas que durante las primeras épocas de mi vida me ayudaron enormemente en momentos en que yo no estaba en condiciones de devolver el favor años después he tenido la oportunidad de ayudar a otras personas muchas veces creemos que debemos intercambiar la prosperidad nos sentimos en la obligación de corresponder si alguien nos invita a comer inmediatamente tenemos que invitarla a comer o si alguien nos hace un regalo enseguida compramos algo para regalárselo aprende a recibir dando las gracias aprende a aceptar porque el universo nota nuestra apertura y nuestra disposición para recibir no como un simple intercambio de prosperidad muchos de nuestros problemas tienen su raíz en nuestra incapacidad para recibir podemos dar pero nos cuesta mucho recibir cuando alguien te haga un regalo sonríe y dale las gracias si le dices ah no es mi talla o no es mi color preferido te aseguro que esa persona jamás volverá a hacerte otro regalo acéptalo de buena gana y si realmente no te va bien regálaselo a otra persona a la que le sirva necesitamos ser agradecidos con lo que tenemos para así poder atraer más bienes si nos centramos en la carencia atraeremos más carencia si estamos en deuda necesitamos perdonarnos no regañarnos necesitamos centrarnos en pagar la deuda mediante afirmaciones y visualizaciones lo mejor que podemos hacer por las personas que tienen problemas monetarios es enseñarles a crear dinero en la conciencia porque esto es duradero es mucho más duradero que darles algo de dinero no quiero decir con esto que no des dinero sino que no des para sentirte culpable se suele decir bueno tenemos que ayudar a la gente tú también eres gente eres alguien y te merece la prosperidad tu conciencia es la mejor cuenta bancaria que puedes tener cuando deposites en ella pensamientos valiosos cosecharás enormes dividendos el diezmo un principio universal una de las maneras de atraer dinero a tu vida es contribuir con el diezmo contribuir con el 10% de los ingresos es un principio instaurado hace muchísimos años a mí me gusta considerarlo como una devolución a la vida al parecer progresamos más cuando lo hacemos las iglesias siempre han necesitado esta contribución es una de sus principales formas de recaudar fondos actualmente se ha extendido la costumbre de pagar el diezmo en los lugares donde uno recibe su alimento espiritual quién o qué te ha sustentado en tu búsqueda por mejorar la calidad de tu vida ese sería el lugar perfecto para contribuir con el diezmo si no te atrae la idea de pagar el diezmo a una iglesia o a una persona hay muchas organizaciones sin fines de lucro que podrían beneficiar a otras personas mediante tu contribución haz averiguaciones y descubre la que más te conviene haré mi contribución cuando tenga más dinero suele decir mucha gente ciertamente nunca llegan a tenerlo si deseas contribuir empieza ya y verás cómo entran en gran cantidad los beneficios sin embargo si aportas tu diezmo con el único fin de tener más es que no has entendido de qué va lo que se da ha de darse libremente o no funciona yo pienso que la vida me ha tratado bien y me siento feliz de devolverle el favor de diversas maneras hay muchísima abundancia en este mundo sencillamente a la espera de que la experimentes si realmente te dieras cuenta de que hay más dinero del que jamás podrías gastar más personas de las que jamás podrías conocer y más felicidad de la que te puedas imaginar tendrías todo lo que necesitas y deseas si pides el mayor de los bienes confía en que tu poder interior te lo proporcionará sé honrado contigo mismo y con los demás no engañes ni siquiera un poquito porque te vendrá de vuelta la inteligencia infinita que lo llena todo te dice sí cuando algo entre en tu vida no lo expulses dile sí ábrete para recibir lo bueno dile sí a tu mundo la prosperidad y las oportunidades se cuadruplicarán décimo segundo la expresión de la creatividad cuando se abre nuestra visión interior se ensancha nuestro horizonte nuestro trabajo es una expresión divina cuando alguien me pregunta cuál es mi objetivo en la vida le digo que mi objetivo es mi trabajo es muy triste saber que la mayoría de las personas odian su trabajo e incluso peor que no saben lo que desean hacer encontrar un objetivo en la vida encontrar un trabajo que nos guste es amarnos a nosotros mismos tal como somos el trabajo nos sirve para expresar nuestra creatividad es preciso ir más allá de esa sensación de no ser capaz o de no saber lo suficiente déjate inundar por la energía creativa del universo de maneras profundamente gratificantes y satisfactorias en realidad no importa lo que hagas mientras te resulte satisfactorio y te sientas realizado si detestas el lugar donde trabajas o te disgusta lo que haces siempre te pasará lo mismo con tu trabajo a no ser que cambies en tu interior si comienzas un nuevo trabajo con estas mismas creencias con el tiempo volverás a sentir lo mismo parte del problema reside en que muchas personas piden lo que desean de forma negativa conocí a una mujer que tenía muchísimas dificultades para decir lo que deseaba de forma positiva se pasaba la vida repitiendo no deseo que esto forme parte de mi trabajo o no quiero que suceda esto o no deseo sentir la energía negativa que hay allí te das cuenta de que en realidad no decía lo que quería verdad tenemos que expresar claramente lo que deseamos a veces nos resulta muy difícil pedir lo que deseamos es tan fácil decir lo que no deseamos empieza por afirmar cómo quieres que sea tu trabajo en presente mi trabajo es enormemente gratificante ayudo a la gente soy capaz de darme cuenta de lo que necesitan los demás trabajo con personas que me aman me siento a salvo en todo momento o quizá mi trabajo me permite expresar libremente mi creatividad gano bastante dinero haciendo cosas que me encantan o siempre me siento feliz en mi trabajo mi profesión me llena de alegría me río muchísimo y gano un montón de dinero recuerda haz siempre tu afirmación en presente lo que afirmes lo obtendrás si no lo obtienes eso quiere decir que hay creencias en tu interior que se niegan a aceptarlo haz una lista de lo que creo acerca del trabajo te sorprenderás ante las creencias negativas que tienes dentro no prosperarás mientras no las cambias cuando realizas un trabajo que detestas obstaculizas la capacidad de tu poder para expresarse piensa en las cualidades que deseas que tenga un trabajo en cómo sería si tuviera el trabajo perfecto es esencial que expreses con claridad lo que deseas tu yo superior te encontrará el trabajo que te conviene si no lo sabes disponte a saberlo ábrete a tu sabiduría interior en la ciencia de la mente comprendí muy pronto que mi trabajo era expresar la vida cada vez que se me presentaba un problema sabía que era una oportunidad para crecer y que el poder que me creó me había dado todo lo necesario para resolverlo después del terror inicial acallaba mi mente y me entraba en mi interior daba las gracias por la oportunidad de manifestar el poder de la inteligencia divina que obraba a través de mí una joven que asistía a uno de mis talleres deseaba ser actriz sus padres trataban de convencerla para que estudiara derecho sus familiares amigos también y se sentía muy presionada finalmente entró a la facultad de derecho pero al mes dejó de asistir a las clases decidió apuntarse a clase de actuación porque eso era lo que siempre había deseado muy pronto comenzó a tener sueños en los que alguien le decía que no iba a hacer nada en su vida y empezó a sentirse desgraciada y deprimida le resultaba muy difícil desechar sus dudas y temía estar cometiendo el mayor error de su vida pensaba que jamás podría echar marcha atrás y cambiar de quién es la voz que escuchas pregunté me contestó que esas eran las palabras que su padre le había repetido un montón de veces muchas personas se pueden reconocer en la historia de esta joven ella deseaba ser actriz sus padres querían que fuera abogada llegó a un punto de confusión que no sabía qué hacer necesitaba comprender que la voz de su padre le decía te quiero él pensaba que como abogada estaría bien y segura eso era lo que él deseaba pero no era eso lo que ella deseaba necesitaba hacer lo que para ella era correcto en su vida aun cuando no coincidiera con las expectativas de su padre le recomendé que se sentara frente al espejo se mirara a los ojos y dijera te amo y te apoyo para que haga lo que realmente deseas te apoyaré de todas las formas que me sean posibles le dije que se tomara tiempo para escuchar le era necesario comunicarse con su sabiduría interior y comprender que no tenía por qué complacer nadie más que a sí misma podía amar a su padre pero al mismo tiempo realizarse además podía decirle a su padre te quiero pero no deseo ser abogada deseo ser actriz o lo que sea este es uno de los grandes desafíos hacer lo que nos parece correcto para nosotros aun cuando las personas que nos aman tengan otras ideas no estamos aquí para satisfacer las expectativas de los demás cuando tenemos la profunda convicción de que no somos dignos de que no somos merecedores encontramos problemas para hacer lo que deseamos si los demás nos dicen que no debemos hacer o tener algo y entonces nosotros nos lo negamos es que nuestro niño interior cree que no se merece nada bueno nuevamente volvemos a la necesidad de aprender y practicar formas de amarnos más cada día lo repito empieza por escribir todo lo que piensas y crees acerca del trabajo del fracaso y del éxito pon atención a todo lo negativo que escribas y comprende que esas son las creencias que te impiden progresar en ese aspecto es posible que descubra muchas creencias que te dicen que mereces el fracaso coge cada una de las afirmaciones negativas y conviértelas en positivas empieza a dar forma en tu mente al trabajo que deseas para realizarte plenamente tus ingresos pueden provenir de muchas fuentes ¿cuántos de nosotros creemos que hay que trabajar mucho y muy duro para ganarnos bien la vida? en los estados unidos sobre todo existe una ética laboral que supone que uno tiene que trabajar mucho para ser una buena persona a lo cual añadimos que el trabajo es algo penoso yo he descubierto que si uno trabaja en algo que le gusta normalmente obtiene buenos ingresos si nos pasamos la vida repitiendo odio este trabajo no llegaremos a ninguna parte sea cual sea tu trabajo pon en el amor y una actitud positiva si te encuentras en una situación desagradable mira en tu interior ve cuál es la enseñanza que encierra y aprende de ella una joven me contó que según sus creencias estaba bien que el dinero le llegara de todo tipo de fuentes inesperadas sus amigos le criticaban su talento único para atraer riquezas e insistían en que hay que trabajar duro para ganar dinero ellos sabían que ella no trabajaba duro en absoluto de modo que esta joven comenzó a sentir el temor de que si no trabajaba mucho eso significaba que no se merecía el dinero que tenía al principio su conciencia iba por buen camino en realidad lo que tenía que hacer era darse las gracias a sí misma en lugar de atemorizarse ella sabía cómo manifestar la abundancia y en ese aspecto su vida funcionaba sin ningún esfuerzo pero sus amigos deseaban frenarla porque todos ellos trabajaban mucho y no tenían tanto dinero como ella muchas veces yo tiendo mi mano a otras personas y si ella la aceptan y desean aprender cosas nuevas disfrutar y viajar maravilloso pero si me juzgan y me dan la lata digo adiós y trabajo con alguien que verdaderamente desea salir del lodo si tu vida está llena de amor y alegría no escuches a esa persona desgraciada y solitaria que te dice cómo tienes que vivir si tu vida está llena de riqueza y abundancia no escuches a esa persona pobre y endeudada que te dice cómo tienes que vivir muchas veces son nuestros padres los que nos dicen cómo hemos de hacer las cosas han tenido una vida llena de trabajos penurias y privaciones e intentan enseñarnos a vivir a muchas personas les preocupa la economía y creen que ganarán o perderán dinero debido a la situación del momento pero la economía siempre está cambiando ya en alza ya de baja de modo que no importa lo que suceda llega afuera ni lo que hagan otros para cambiar la economía no estamos estancados debido a la economía pase lo que pase allí fuera en el mundo lo único que importa es lo que creemos respecto a nosotros mismos si tienes miedo de quedarte sin hogar pregúntate dónde en mi interior no me siento en casa dónde me siento abandonado qué necesito hacer para experimentar la paz interior todas nuestras experiencias externas reflejan nuestras creencias internas siempre he hecho esta afirmación mis ingresos aumentan constantemente otra afirmación que me gusta es supero el nivel de ingresos de mis padres tienes derecho a ganar más de lo que ganaban tus padres es casi una necesidad ya que las cosas están más caras ahora para las mujeres sobre todo esto representa un buen conflicto con frecuencia se les hace difícil ganar más de lo que ganan sus padres es necesario que vayan más allá de esa sensación de no merecimiento y acepten la abundancia de riqueza monetaria que es su derecho divino el trabajo solo es uno de los muchos canales de la fuente de dinero infinita el dinero no es el objetivo del trabajo adecuado para uno el dinero nos puede llegar de muchas maneras y por muchos canales sea cual fuere la forma en que te llegue acéptalo con alegría como un regalo del universo una joven se quejaba de que sus parientes políticos le compraban todo tipo de cosas bonitas a su bebé mientras ella no podía permitirse comprarle nada le recordé que el universo deseaba que ese bebé estuviera bien provisto de todo lo bueno y utilizaba sus parientes políticos como canal para proporcionárselo ella podía entonces estar agradecida y apreciar la forma en que el universo proveía para su hijo relaciones en el trabajo nuestras relaciones de trabajo son similares a las que tenemos con nuestra familia pueden ser sanas o no funcionan bien ¿cómo puedo tratar con las personas en un ambiente de trabajo continuamente negativo? me preguntó una mujer yo que normalmente soy una persona positiva en primer lugar me pareció muy interesante que siendo como decía una persona positiva pudiera encontrarse en un ambiente donde todo era negativo ¿por qué atraía personas negativas? me pregunté ¿habría tal vez en su interior alguna negatividad que ella no admitía? le sugerí que comenzara a creer para sí misma que trabajaba en un lugar agradable y lleno de paz donde todas las personas se apreciaban entre ellas y apreciaban el mundo en general donde había respeto de todos hacia todos en lugar de quejarse de que fulano quería salirse siempre con la suya podía afirmar que siempre trabajaba en el lugar ideal adoptando esta filosofía o bien podía contribuir a que los demás mostraran sus mejores cualidades respondiendo así a sus cambios interiores o bien encontraría otro trabajo donde se darían las condiciones que ella deseaba un hombre me contó una vez que al principio desplegaba en su trabajo toda una serie de cualidades entre ellas la intuición y que le iba maravillosamente bien sobre ruedas era preciso abierto y se sentía satisfecho de pronto comenzó a cometer errores cada día le pregunté de qué tenía miedo sería tal vez algún antiguo temor de la infancia que estaba aflorando había alguien en el trabajo con quien estaba fastidiado o tal vez buscaba vengarse de alguien le recordaba esa persona a su madre o a su padre le había sucedido esto en otros trabajos a mí me parecía que estaba creando un cierto caos en su trabajo debido a alguna vieja creencia él reconoció que se trataba de la costumbre que tenía su familia de ridiculizarlo cada vez que cometía un error le sugerí que perdonara a su familia y afirmara que ahora tenía unas relaciones maravillosas y armoniosas en el trabajo que allí todos le respetaban y valoraban lo que hacía cuando pienses en tus compañeros de trabajo no digas son tan negativos todo el mundo tiene todas las cualidades en su interior de modo que responde a esas buenas cualidades y no alteres su tranquilidad cuando te centres en sus cualidades éstas emergerán a la superficie si los demás no paran de decir cosas negativas no prestes atención eres tú quien necesita cambiar tu conciencia ellos reflejan algo negativo que hay dentro de ti de modo que cuando tu conciencia cambie verdaderamente la gente negativa no se te acercará tanto aún cuando te sientas frustrado afirma lo que deseas tener en tu lugar de trabajo después acéptalo con alegría y agradecelo una mujer tuvo la oportunidad de hacer lo que le gustaba en su trabajo y de crecer con la experiencia en pero solía caer enferma muy a menudo y así se saboteaba a sí misma recordó que de pequeña se pasaba la vida enferma porque esta era su manera de obtener amor y afecto de modo que ya adulta vivía recreando el hábito de enfermar lo que necesitaba aprender era cómo obtener amor y afecto de forma más positiva cuando algo iba mal en el trabajo inmediatamente volvía a ser la niña de 5 años cuando comenzó a cuidar de su niña interior aprendió también a sentirse segura y aceptar su propio poder la competitividad y la compasión son dos importantes obstáculos a nuestra creatividad cada uno de nosotros es un ser único y especial diferente de todos los demás desde el comienzo de los tiempos jamás ha habido otra persona igual a mí de modo que para qué compararme y competir la comparación nos hace sentir superiores o bien inferiores lo cual es una expresión de nuestro ego de nuestra forma limitada de pensar si te comparas para sentirte un poco mejor con eso das a entender que otra persona no vale lo suficiente tal vez creas que subvalorando a los demás te elevas pero lo que en realidad haces es colocarte en posición de que los demás te critiquen todos lo hacemos en mayor o menor grado y es bueno que podamos superarlo iluminarse significa entrar en nuestro interior y hacer brillar la luz con el fin de disipar la oscuridad que hay allí quisiera decir nuevamente que todo cambia y lo que una vez fue perfecto para ti puede que ya no lo sea para continuar cambiando y creciendo es preciso que entres en tu interior constantemente con el fin de escuchar lo que es correcto para ti en este lugar y en este momento otra forma de hacer negocios desde hace varios años tengo mi propia empresa editorial mi divisa es que abramos la correspondencia contestemos el teléfono y hagamos lo que tenemos delante y siempre hay muchísimo que hacer hemos ido haciendo esto cada día y mientras tanto la empresa ha ido creciendo hasta llegar a bastante más de 20 empleados organizamos la empresa basándonos en principios espirituales y hacemos afirmaciones positivas para la mente al comenzar y al terminar las reuniones nos damos cuenta de que muchas otras empresas trabajan en base a la competitividad con frecuencia censurando a otras y no deseamos enviarle a nadie esa energía negativa sabedores de que se nos devolvería duplicada decidimos que si queríamos vivir esta filosofía no podíamos acabar siguiendo los antiguos conceptos de hacer negocios cuando surge algún problema dedicamos un cierto tiempo a afirmar lo que deseamos que cambie disponemos de una habitación a prueba de gritos donde todos podemos desahogarnos sin que se nos escuche ni se nos juzgue y donde también podemos meditar o relajarnos esta habitación se ha convertido en un refugio en momentos de dificultad recuerdo una época en que tuvimos muchos problemas con nuestros ordenadores día que pasaba día que se estropellaba algo como yo creo que las máquinas reflejan nuestra conciencia comprendí que muchos de nosotros estábamos enviando energía negativa a los ordenadores y que en realidad esperábamos que se estropease algo hice programar una afirmación para el ordenador buenos días como te encuentras hoy yo trabajo muy bien cuando me aman te amo por la mañana al conectar cada uno su ordenador aparecía el mensaje es asombroso como ya no volvemos a tener problemas con los ordenadores muchas veces consideramos desastres algunas cosas que suceden sobre todo en el trabajo pero sería mucho mejor que nos las tomáramos sencillamente por lo que son experiencias de vida que siempre nos enseñan algo yo sé que nunca he tenido un desastre que no haya resultado al final una buena enseñanza que muchas veces ha significado para mí pasar a un nivel de vida mucho mejor por ejemplo mi empresa High House no vio muy bien hace algún tiempo como suele suceder en toda empresa nuestras ventas sufrían altibajos y por lo visto estaban bajas y se iban a mantener así al menos por el momento sin embargo nosotros no nos ajustamos a esa realidad y mes tras mes continuamos gastando más de lo que entraba cualquier persona que haya tenido una empresa sabe que esa no es la manera de hacer las cosas finalmente daba la impresión de que perdería mi negocio si no adoptaba medidas drásticas entre esas medidas drásticas estaba el despido de más de la mitad de mi personal ya te puedes imaginar lo difícil que me resultaba hacer eso recuerdo muy bien el momento en que entré en la sala de conferencias donde estaban todos reunidos para dar la noticia me eché a llorar pero sabía que tenía que hacerlo aunque era muy duro para todos nosotros yo confiaba en que mis queridos empleados encontrarían muy pronto un trabajo mejor y prácticamente todos ellos lo han encontrado incluso algunos han iniciado su propia empresa y con mucho éxito durante los malos momentos no dejé de afirmar que esta experiencia redundaría en el mayor bien para todas las personas implicadas todo el mundo por supuesto supuso lo peor se corrió el rumor de que High House estaba en quiebra no solo entre las personas conocidas sino por todo el país nuestro personal de ventas estaba maravillado de que tanta gente del mundo de los negocios supiera siquiera de la existencia de nuestra empresa no digamos de nuestros apuros económicos tengo que confesar que nos alegramos mucho de poder demostrar que todos esos pronósticos estaban equivocados nos apretamos muchísimo el cinturón y no fuimos a la bancarrota con el reducido personal que quedó y cada uno decidió a sacar esto adelante pasamos muy bien el bache pero lo más importante es que hemos aprendido muchísimo a High House le está yendo mejor que nunca actualmente mis empleados disfrutan con su trabajo y yo disfruto por tenerlos a ellos aún cuando todos estamos trabajando mucho más lo interesante es que nadie considera que tenga demasiado trabajo publicamos más libros que nunca y atraemos más prosperidad en todos los aspectos de nuestra vida creo que al final todo resulta para mejor pero a veces cuesta verlo cuando se está pasando por una mala experiencia piensa en alguna experiencia negativa que hayas tenido en tu trabajo o en tu pasado en general tal vez te despidieron o quizás tu pareja te abandonó ahora consideralo en perspectiva y echa una mirada al cuadro general ¿no te han sucedido muchas cosas buenas como consecuencia de esa experiencia? muchas veces he escuchado decir sí fue algo horrible lo que me sucedió pero si no hubiera sido por eso jamás habría conocido a o comenzado a trabajar por mi cuenta o reconocido que tenía una adicción o aprendido a amarme a mí mismo al confiar en que la inteligencia divina nos hará experimentar la vida de las formas que más nos convengan nos damos el poder de disfrutar verdaderamente de lo que la vida nos ofrece de lo bueno y de lo supuestamente malo haz la prueba de aplicar esto a tus experiencias laborales y fíjate en los cambios que se operan los empresarios y las personas del mundo de los negocios pueden comenzar a actuar como expresión de la inteligencia divina es importante mantener abierta la línea de comunicación con los empleados y que éstos puedan expresar sin temor sus opiniones acerca de su trabajo procurad que las oficinas sean un lugar limpio y ordenado para trabajar lo vuelvo a repetir el desorden de una oficina refleja el estado mental de las personas que en ellas trabajan ¿cómo puede hacerse bien y a tiempo una tarea mental o intelectual en medio del desorden físico? ¿podríais adoptar una afirmación de objetivo que refleje la filosofía que queréis para vuestra empresa? la nuestra en High House es crear un mundo seguro para amarnos mutuamente cuando se permite actuar a la inteligencia divina en todos los aspectos del negocio todo contribuye al objetivo y conforme a un plan divino inesperadamente se presentan las más maravillosas oportunidades veo como muchas empresas comienzan a cambiar de competición llegará el momento en que las empresas no podrán sobrevivir si continúan funcionando al viejo estilo de competición y conflicto algún día todos sabremos que hay en abundancia para todos y nos desearemos mutuamente la prosperidad las empresas pueden comenzar a cambiar sus prioridades a convertirse en un gran espacio donde sus empleados puedan expresarse y hacer que sus productos y servicios beneficien al planeta en general las personas necesitan obtener de su trabajo algo más que un talón de pago necesitan aportar su contribución al mundo y sentirse realizadas en el futuro la capacidad para hacer el bien de forma amplia y universal se superpondrá al materialismo décimo tercero la totalidad de las posibilidades cada uno de nosotros está vinculado totalmente con el universo y con toda la vida el poder está dentro de nosotros para ensanchar nuestros horizontes y nuestra conciencia ahora deseo que vayas incluso más lejos si ya llevas algún tiempo en la senda del trabajo en ti mismo quiere eso decir que no tienes nada más que hacer te dormirás ahora en tus laureles y descansarás o comprendes que el trabajo interior es una ocupación de toda la vida y que una vez empezada nunca se detiene puedes tomarte un descanso pero fundamentalmente se trata de un trabajo al que vale la pena entregar toda la vida tal vez necesites preguntarte en qué aspecto de tu vida necesitas continuar trabajando y qué más te hace falta ¿estás sano? ¿eres feliz? ¿es próspera tu vida? ¿te sientes realizado en tu creatividad? ¿te sientes seguro? ¿te sientes a salvo? limitaciones aprendidas en el pasado hay una expresión que me gusta muchísimo usar la totalidad de las posibilidades la aprendí de uno de mis primeros maestros de Nueva York Eddie Page esta expresión siempre me proporciona un lugar para que mi mente despegue y vaya más allá de donde yo creía posible más allá de las creencias limitadas en las que me eduqué de joven cuando era niña no sabía que las críticas que los adultos y mi compañero me hacían ocasionalmente eran sólo consecuencia de un mal día o de algún pequeño desencanto y que en realidad no eran ciertas yo aceptaba de buena gana estas ideas y creencias sobre mí misma y así se fueron convirtiendo en parte de mis limitaciones puede que no pareciera tonta ni descarbada ni torpe pero ciertamente yo creía que lo era la mayor parte de nosotros adoptamos las ideas que tenemos sobre la vida alrededor de los 5 años durante la adolescencia añadimos otras pero muy pocas si les preguntáramos a muchas personas por qué creen tal o cual cosa sobre algún tema y ellas pudieran seguirle la pista hacia atrás descubrirían que tomaron ciertas decisiones al respecto a esa temprana edad de modo que vivimos con las limitaciones de nuestra conciencia de 5 años fue algo que aceptamos de nuestros padres y aún continuamos viviendo con las mismas limitaciones de la conciencia que tenían ellos hasta los padres más fabulosos del mundo no lo saben todo y tienen sus propias limitaciones repetimos lo que nuestros padres decían cuando decimos no puedes hacer eso o no resultará sin embargo no necesitamos para nada las limitaciones por importantes que puedan parecer algunas de estas creencias pueden ser positivas y sustentadoras esos pensamientos nos fueron de mucha utilidad en nuestra vida por ejemplo mirar a ambos lados de la calle antes de cruzar o la fruta y la verdura fresca son muy buenas para la salud otras ideas pueden haber sido útiles cuando éramos niños pero al hacernos mayores ya no son apropiadas por ejemplo no te fíes de los desconocidos puede ser un buen consejo para un niño perpetuar esta creencia cuando ya somos adultos solo nos crea aislamiento y soledad lo bueno de todo esto es que siempre y en todo momento podemos hacer ajustes cuando decimos no puedo no resultará no tengo suficiente dinero o que pensarán los vecinos nos limitamos esta última expresión es un obstáculo bastante importante que van a pensar los vecinos o mis amigos o mis compañeros o quien sea es una buena excusa no tenemos que hacerlo porque ellos no lo harían y no lo aprobarían así como cambia la sociedad cambian también los vecinos de modo que no tiene sentido apoyarnos en esta suposición si alguien te dice nadie lo ha hecho jamás de este modo tú puedes contestar ¿y qué? hay miles de maneras de hacer algo así pues hazlo de la forma que te parezca mejor nos enviamos otros mensajes absurdos como no soy lo suficientemente fuerte no soy lo suficientemente joven no soy lo suficientemente mayor no soy lo suficientemente alto o no soy del sexo adecuado para hacer eso ¿cuántas veces has dicho la última frase? no puedo hacerlo porque soy una mujer o no puedo hacerlo porque soy un hombre tu alma no tiene sexo yo creo que escogiste tu sexo antes de nacer para aprender una determinada enseñanza espiritual sentirse inferior debido al sexo no solo es una mala excusa sino también otra forma de renunciar al propio poder con frecuencia nuestras limitaciones nos impiden expresar y experimentar el total de las posibilidades no tengo la educación apropiada ¿cuántos de nosotros hemos dejado que esa limitación nos impida hacer algo? es preciso que entendamos que la educación es algo impuesto por grupos de personas que nos dicen no podéis hacer esto ni lo otro a menos que lo hagáis a nuestro modo podemos aceptar esa limitación o podemos pasar de ella durante muchísimos años yo la acepté porque había abandonado mis estudios antes de terminar a la escuela secundaria solía decir oh no tengo ninguna educación no sé pensar no puedo conseguir un buen trabajo no sé hacer nada bien entonces un buen día comprendí que la limitación estaba en mi mente y que no tenía nada que ver con la realidad cuando andoné mis propias creencias limitadoras y me permití pasar a la totalidad de las posibilidades descubrí que sabía pensar descubrí que era muy inteligente y que sabía comunicarme descubrí toda suerte de posibilidades que contemplada desde las limitaciones del pasado parecían imposibles limitación de la capacidad interior también hay muchas personas que piensan que lo saben todo el problema de saberlo todo es que así no se crece y nunca se aprende nada nuevo aceptas que hay un poder y una inteligencia mayores que tú o piensas que no y que eres tu cuerpo físico si piensas esto último entonces debes estar lleno de temor debido a tu mente limitada si comprendes que hay un poder en este universo que es más grande y más sabio y que formas partes de él entonces puedes penetrar en el espacio en donde se encuentra la totalidad de las posibilidades ¿cuán a menudo te sumas en las limitaciones de tu actual conciencia? cada vez que dices no puedo te pones delante de una señal de stop cierra la puerta a tu propia sabiduría interior y obstruyes el flujo de energía que es tu forma de saber espiritual ¿estás dispuesto a ir más allá de lo que crees hoy? esta mañana te despertaste con ciertos conceptos e ideas tienes la capacidad de ir más allá de ellos para experimentar una realidad muchísimo mayor esto se llama aprendizaje porque introduce algo nuevo que puede encajar con lo que ya está allí o ser incluso mejor ¿te has fijado que cuando te pones a ordenar un armario desechas algunas ropas que ya no necesitas? hace un montón con las cosas que vas a regalar y tiras lo que ya no te sirve después coloca las cosas con las que te quedas en un orden totalmente diferente así te resulta más fácil encontrar lo que buscas y al mismo tiempo dejas el sitio para lo nuevo si antes de arreglar el armario te hubieras comprado algo nuevo habrías tenido que meterlo apretadamente entre otras cosas desordenadas si despejas y ordenas el armario hace sitio para colocar lo nuevo también es necesario que despejemos y ordenemos nuestra mente que la limpiemos de contenidos que ya no nos sirven para dejar sitio a las nuevas posibilidades donde está Dios todo es posible y Dios está en cada uno de nosotros si continuamos aferrados a nuestras ideas preconcebidas entonces seguiremos bloqueados cuando alguien está enfermo dices ay pobrecito debes sufrir mucho o miras a esa persona y ves la absoluta verdad de su ser y afirma la salud del poder divino que lleva dentro ves la totalidad de las posibilidades y sabes que pueden ocurrir milagros un hombre me dijo una vez con mucha seguridad que era absolutamente imposible que un adulto cambiara vivía en el desierto y padecía todo tipo de enfermedades deseaba vender su propiedad pero como no quería cambiar su manera de pensar se mostró muy rígido cuando llegó el momento de negociar con un comprador la venta tenía que realizarse a su modo era evidente que lo pasaría muy mal al intentar vender su propiedad en la medida en que estaba convencido de que no podría cambiar jamás lo único que necesitaba hacer era abrir su conciencia a una nueva forma de pensar ensanchar nuestros horizontes como nos impedimos penetrar en la totalidad de las posibilidades que otra cosa nos limita todos nuestros temores son limitaciones si estás asustado y dices no puedo no resultará que sucede vuelves a tener experiencias terribles los juicios son limitaciones a ninguno de nosotros nos gusta que nos juzguen pero cuán a menudo juzgamos nosotros cada vez que te descubras juzgando o haciendo una crítica por pequeña que sea recuerda que lo que das lo recibirá de vuelta es posible que necesites dejar de limitar tus posibilidades y convertir tu manera de pensar en algo maravilloso hay una diferencia entre hacer un juicio y tener una opinión a muchos se nos pide que emitamos nuestro juicio sobre algo en realidad lo que damos es nuestra opinión una opinión en nuestro parecer respecto a algo como por ejemplo prefiero no hacer eso o prefiero el color rojo al azul decir que alguien obra mal o se equivoca porque viste de azul es un juicio es necesario distinguir entre ambas cosas la crítica siempre supone un error o una mala acción por parte de ti o de otra persona si alguien te pide tu opinión o tu preferencia no permitas que lo que digas se convierta en una crítica o en un juicio sobre otra persona de igual manera cada vez que te abandonas a la culpa te impones una limitación si haces daño a alguien dile que lo lamentas y no vuelvas a hacerle daño nunca más no vayas ahí arrastrando tu sentimiento de culpa porque este es un obstáculo que te impide experimentar cosas buenas y no tiene nada que ver con la realidad de tu verdadero ser cuando no estás dispuesto a perdonar limitas tu crecimiento el perdón te permite corregir algo malo en tu yo espiritual comprender en lugar de sentir resentimiento tener compasión en lugar de odiar considera tus problemas como oportunidades para crecer cuando tienes un problema ves únicamente las restricciones de tu mente limitada ay pobre de mí ¿por qué me ha ocurrido esto? no siempre es necesario saber cómo van a resolverse las situaciones es preciso confiar en el poder y la presencia interiores que son muchísimo más grandes que uno es preciso afirmar que todo está bien y que todo se va a solucionar para el mayor bien si te abres a las posibilidades cuando tienes problemas puedes hacer cambios los cambios se producen de las formas más increíbles de formas que tal vez no te podrías ni imaginar todos nos hemos encontrado nuestra vida en situaciones en que decimos no sé cómo voy a solucionar esto nos parecía que estábamos frente a un muro de piedra y sin embargo todos estamos aquí ahora y lo hemos solucionado mediante lo que quiera que fuese tal vez no entendimos cómo sucedió pero sucedió cuanto más nos comprometemos con la energía cósmica la inteligencia única la verdad y el poder que llevamos en nuestro interior más rápido se hacen realidad esas maravillosas posibilidades conciencia de grupo es esencial dejar atrás nuestros limitados pensamientos y creencias y despertar nuestra conciencia a una perspectiva más cósmica de la vida la evolución de la conciencia superior en este planeta está ocurriendo a una velocidad mayor que nunca el otro día vi un gráfico que me dio fascinada mostraba el desarrollo de diversos sistemas de nuestra historia y cómo han cambiado el desarrollo de la agricultura fue eclipsado por la expansión industrial después alrededor de 1950 se impuso la fase de la información en la medida en que mejoraron las comunicaciones y se extendió el uso de los ordenadores junto a este periodo de información hay también una gráfica indicadora del grado de concienciación y esta deja pequeña la fase de información a una velocidad de progreso incontestada ¿te imaginas lo que esto significa? yo viajo bastante y donde quiera que voy veo a personas que están estudiando y aprendiendo he estado en Australia Jerusalén Londres París y Ásterdán en todos estos lugares he conocido a grupos de personas que buscan formas de expandirse abrirse e iluminarse personas fascinadas por la forma en que trabaja la mente humana personas que emplean su sabiduría para asumir el control de su vida y de sus experiencias estamos llegando a nuevos planos de espiritualidad aunque aún se dan guerras religiosas cada vez están menos extendidas estamos comenzando a comunicarnos los unos con los otros en niveles de conciencia más elevados la caída del muro de Berlín y el nacimiento de la libertad en Europa son ejemplos de que nuestra conciencia se dilata ya que la libertad nos pertenece por derecho natural a medida que despierta la conciencia individual va influyendo en la conciencia de grupo cada vez que utilizas tu conciencia de forma positiva te comunicas con otras personas que están haciendo lo mismo cada vez que la utiliza de forma negativa te comunicas con la negatividad cada vez que meditas te comunicas con otras personas que están meditando cada vez que visualizas el bien para ti mismo lo haces también para los demás cada vez que visualizas la curación de tu cuerpo conectas con otras personas que están haciendo lo mismo nuestro objetivo es ensanchar nuestra forma de pensar para que vaya más allá de lo que fue o de lo que podría ser nuestra conciencia puede producir milagros en el mundo la totalidad de las posibilidades está conectada con todo incluidos nuestro universo y el más allá ¿con qué te conectas tú? el prejuicio es una forma de temor si tienes prejuicios estás conectado con otras personas que también los tienen si abres tu conciencia y haces todo lo posible por llegar al amor incondicional conectas con la curva del gráfico que va subiendo ¿deseas quedarte atrás o deseas elevarte con la curva? con frecuencia hay crisis en el mundo ¿cuántas personas envían energía positiva a la zona conflictiva afirmando que todo se resolverá lo más rápidamente posible y que existe una solución que redundará en el mayor bien para todas las personas involucradas? es preciso que usemos nuestra conciencia de forma tal que creemos armonía y abundancia para todo el mundo ¿qué tipo de energía envías tú? en lugar de censurar y quejarte puedes conectar con el poder a nivel espiritual y afirmar los resultados más positivos imaginables ¿hasta qué punto estás dispuesto a ensanchar los horizontes de tu pensamiento? ¿estás dispuesto a ir más lejos de tus vecinos? si tus vecinos tienen una mente ilimitada busca nuevos amigos ¿hasta dónde estás dispuesto a expandirte? ¿estás dispuesto a cambiar el no puedo por el puedo? siempre que escuches decir que algo es incurable date cuenta en tu mente de que eso no es cierto de que hay un poder mayor para mí incurable solo significa que la medicina aún no ha descubierto la forma de curar esa enfermedad determinada no significa que no sea posible sino que es necesario que entremos en nuestro interior y encontremos una cura podemos ir más allá de las estadísticas no somos números en un gráfico estos son sólo las proyecciones de otra persona de la mente limitada de otra persona si no nos damos las posibilidades nos negamos la esperanza durante el congreso nacional para el sida en washington el doctor donald dijo que nunca hemos tenido una epidemia nunca que haya sido el 100% fatal en algún lugar de este planeta alguien ha sido curado de cada enfermedad sin excepción que hayamos podido crear si nos limitamos a aceptar la fatalidad y el desastre nos bloqueamos es preciso que adoptemos un enfoque positivo para encontrar respuestas que comencemos a utilizar nuestro poder interior para curarnos nuestros otros poderes se dice que sólo usamos el 10% de nuestro cerebro sólo el 10% ¿para qué está el otro 90%? yo creo que las dotes psíquicas la telepatía la clarividencia y la clariaudiencia son capacidades normales y naturales lo que sucede es que no nos permitimos experimentar estos fenómenos tenemos todo tipo de motivos para no experimentarlos o para no creernos capaces de ello con cierta frecuencia los niños pequeños tienen muchas dotes psíquicas por desgracia los padres le dicen enseguida no digas eso es sólo tu imaginación no creas en esas tonterías inevitablemente el niño va desconectando esas capacidades creo que la mente es capaz de cosas increíbles estoy segura de que yo podría ir perfectamente de Nueva York a Los Ángeles sin avión si supiera desmaterializarme y luego volverme a materializar allí aún no sé cómo pero sé que es posible creo que somos capaces de realizar cosas increíbles pero aún no tenemos el conocimiento de ello porque no lo emplearíamos para nuestro bien probablemente causaríamos daño a los demás con ese conocimiento hemos de llegar a un punto en que realmente sintamos el amor incondicional para poder utilizar el otro 90% de nuestro cerebro Caminar sobre el fuego ¿Cuántos de vosotros habéis oído hablar de personas que caminan sobre el fuego? Siempre que hago esta pregunta en mis seminarios se levantan varias manos todos sabemos que es absolutamente imposible caminar sobre brazas ardiendo ¿verdad? nadie puede hacerlo sin quemarse los pies sin embargo hay personas que lo han hecho y no son seres extraordinarios son personas como tú y como yo probablemente aprendieron a hacerlo en un seminario de fin de semana que trataba de este tema tengo una amiga Darby Long que trabaja con el doctor Karis Simonton el especialista en cáncer organiza seminarios para enfermos de cáncer los cuales presencian una demostración de caminar por el fuego Darby lo ha hecho muchas veces e incluso ha guiado a otras personas por encima de las brazas siempre pienso en lo increíble que ha de ser para los enfermos de cáncer presenciar y experimentar este proceso probablemente le deja asombrados después de esta experiencia su concepto de la limitación debe ser algo distinto creo que Anthony Robbins el joven que comenzó con esto de caminar por el fuego en Estados Unidos está en el planeta para hacer algo realmente extraordinario estudió programación neurolingüística proceso que le permitió observar las pautas de comportamiento de otras personas y luego repetir sus reacciones para producir resultados similares la PNL se basa en las técnicas de hipnotismo del doctor Milton Erinson técnicas que fueron observadas y grabadas sistemáticamente por John Grinder y Richard Bandler cuando Tony oyó hablar de caminar por el fuego quiso aprenderlo para así poder enseñarlo a otras personas un yogui le dijo que eso le llevaría años de estudio y meditación pero empleando la programación neurolingüística Tony lo aprendió en unas cuantas horas sabía que si él era capaz de hacerlo cualquier persona era capaz de hacerlo se ha dedicado a enseñar a la gente a caminar sobre el fuego no porque sea un fabuloso truco de salón sino porque le enseña a superar sus limitaciones y temores todo es posible repite conmigo vivo y habito en la totalidad de las posibilidades donde estoy está todo el bien piensa en estas últimas palabras todo el bien no algo ni un poquito sino todo el bien cuando uno cree que todo es posible se abre a las respuestas en todos los aspectos de su vida donde estamos está la totalidad de las posibilidades siempre depende de nosotros individual y colectivamente o nos rodeamos de muros o los echamos abajo y nos sentimos lo bastante seguros para abrirnos y dejar entrar todo el bien en nuestra vida comienza a observarte con objetividad fíjate en lo que pasa en tu interior en cómo te sientes cómo reaccionas en lo que crees obsérvate sin hacer ningún comentario ni ningún juicio cuando logres hacerlo vivirás tu vida desde la totalidad de las posibilidades en el próximo audio presentaremos la quinta parte del libro el poder está dentro de ti no te lo puedes perder y recuerda que tú puedes transformarte y ser feliz si quieres te comprometes y actúas y actúas